Explica Bremont que desde el INDRI se tienen proyectos realizar una limpieza general del canal Marcos A. Cabral, no solo en ese municipio. No es Matanza el que está sucio solamente. El canal Marcos A. Cabral hay que hacer limpieza en términos generales. Está completo. Se ha empezado y ese proyecto lo tiene el INDRI. Nosotros vamos a usar ese equipo en zonas puntuales, en sitios puntuales del canal para ir alivianando y hacer que el agua tenga más acceso. El asunto no es de las direcciones regionales, de recursos y de que nos dispongan de los recursos y ya ese proyecto está de limpieza. No es Matanza, solamente se necesita limpiar el Marcos Cabral. En cuanto a limpieza que desarrollan en diferentes puntos competentes, el ingeniero Bremont detalló. En coordinación con el Ministerio de Agricultura, propiedad del Ministerio de Agricultura, está limpiando en el unificador OCOA. A partir del lunes se reinicia de nuevo, estaba un poco detenida la adecuación del río Baní. A partir del lunes vuelve y se reinicia eso. Tenemos la 136 propiedad del INDRI que está ahí en el patio y que a partir del lunes inicia en la limpieza de la toma que van a poner en los canales, que nosotros sabemos que sí que la van a poner, y sigue hacia la zona de Matanza. En otro orden, Bremont informó que a partir del lunes primero de abril, los trabajos del muro de contención del río serán reiniciados, los que están detenidos por problemas de cubicación. A partir del lunes hay una supervisión de la división regional, encabezada por el ingeniero Samuel Feli, que es la comisión de supervisión a nivel del INDRI con la compañía y van a reiniciar ese trabajo y van a iniciar también el transporte de los equipos para seguir trabajando.